Esta canción, la letra, está en ingles, pero está escrita en ingles de entrada es, no sé, la gente que gusta Tolkien, el Hobbit hay un gigantesco dragón que hace un monólogo y le metí todo el monólogo entero esto es lo que es el dragón sobre síntomas Igual, si vos no sabés leer el rubén y le metí todo el monólogo entero y le metí todo el monólogo entero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!